¡Buenas tardes! ¡Muchas gracias, gente! Somos acorazados, somos acá en Villas Bueno, venimos a mostrarles un poco de rock and roll Vamos con uno de los redondos ¿Cómo estás sonando ahí? ¡Vamos! Yo quiero que salten un poco, loco ¡Vamos! 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 ¡Vencedores vencidos de los redondos! A ver, che ¡Vamos! 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 Ronto yo, por ser polvo, extranjero en mi nación, sin lejos Y para no moros nada, tú no sé mi cola, vencedores vencidos No eres suerte, suerte de que siga la verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!